cómo está rosa bueno con un nuevo vídeo para el canal que tenía rato que no subía uno y pues bueno vamos a empezar en el título una entrada secreta a una guarida o un lugar donde quieran por eso el encantamiento o sus cosas importantes diamantes o yo que sé es muy fácil de hacer los los materiales son muy fáciles de conseguir y pues bueno aquí está bienvenido a my house el nombre del canal pues espero que les guste aquí vamos a tener los materiales importantes una cosa que hay que recalcar es que es afuera podrían hacerlo adentro pero sería un poco más complicado entonces lo recomiendo hacerla afuera una torcha de redstone un vagón con tolva con este un piso pegajoso un comparador un riel o una vía de una tolva y pues cofres y bueno ya es de que tengo los materiales ya en los ítems vamos a para que vean está aquí que si está aquí creo que se pone cualquier cosa que quieran la suelta y bueno entrarían ya a lo que su guarida es muy simple de hacer ya aquí van a se les guarda y ya ok entonces pues igual bueno lo que yo hice es este vuelvo por la lana azul que ven aquí para salir de una forma más simple y nada más se la pondrían de esta forma y volverían a tapar es lo único malo que tiene esta de esta variedad que no tiene forma de de salir automáticamente pero de otra forma es muy simple entonces vamos a hacerla que tal por por aquí no no aquí no aquí 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 entonces van a buscar un escalón así de esta forma donde estén cruzados estos dos y van a bajar tres bloques 1 2 3 entonces en el justamente el del bloque de enfrente van a romper pero van a romper hacia la izquierda que esa cosa venga de la izquierda hacia acá después van a romper aquí 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 y bueno señoras y aquí van a poner el comparador que ese lo tengo y es cierto es el soltador es el soltador perdón 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 el soltador porque aquí está y lo vamos a poner este soltador lo van a poner de esta manera y ya estaría esta parte donde si que ya van a pueden ir abriendo de esta manera para ponerlo más despacio entonces ya aquí van a romper este y el comparador lo van a poner de esta forma que quede viendo hacia allá de esta manera hacia allá después van a romper este bloque de aquí y van a poner una antorcha de la redstone de esta manera después van a romper los dos bloques de arriba y justamente encima de la antorcha van a poner el pistón pegajoso y pues ya casi estaría terminado ya nada más lo único que faltaría sería poner aquí un riel bueno ya como sea ponen un riel y a ver si que pasa este ok ponen un riel y encima ponen el vagón con tolva y ya estaría terminada ya lo único que faltaría sería pues tapar aquí y acá que sería con pasto y ustedes pueden taparlo con tierra ya nada más esperarían a que creciera entonces ya ya casi estaría todo listo entonces lo hicimos aquí no aquí no aquí lo único que faltaría sería soltar algo y bajarían y pues ya estaría básicamente de todo listo ya nada más esperen un tantito ok ya nada más sería pues no sé poner aquí todo esto y allá por aquí pues pueden decorarlo a su manera con cuidado de no romper el circuito nada más aquí esto lo pueden romper también esto eso no ok así no sé por aquí pueden decorar como ustedes quieran pueden poner incluso su mesa de encantamiento aquí con sus respectivos cofres no sé por acá hacia abajo o yo que sé ¿no? y pues básicamente ese sería el tutorial y pues bueno lo que yo les recomiendo es que lo hagan cerca de de su casa para que la salida sea más fácil y se camuflajea mejor ejemplo no sé mi casa está aquí entonces la estrada sería por acá no no está está ok hacia allá hacia allá entonces sería hacia acá aquí está aquí está la lana y como al como lo dicen de lado de acá sería aquí romper aquí aquí y podría nada sería romper aquí fácilmente para salir y poner la el bloque que ustedes quieran decorar del lado de la casa para no tener que estar ¿cómo se dice? esperando a que crezca el paso bueno el césped y se camuflaje mejor entonces aquí ya nada más pondrían otra vez este esta lana a esta manera así y ya está entonces otra vez suelta suelta algún ítem aquí bajan y pues ya obviamente se los va a guardar aquí por lo menos no estaba hace rato y pues ya nada más irían por por aquí vayan a poner antorchas para iluminar el lugar así y pues ya nada más que me vayan a salir se abren aquí y abren aquí y ya voy a ponerlo a tapar y ya está y pues básicamente eso sería el tutorial a ver espérame tantito a ver si ya ya todo nos ya va ya se va a acabar el video y bueno espero que les haya gustado el video y fue así espero que me regalen una manita arriba si suscriban perdón si me van un poco lento lo que pasa es que apenas estoy más o menos agarrándole a la PC a PC para jugar Minecraft jugaba en Xbox y pues espero que les haya gustado el video si fue así regalenme una manita arriba y como ya les dije suscribanse y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!